León como camina él, orgulloso tal como un rey, sus amigos lo respetan, todos lo admiran a él, corre verde. De la mano va junto a mí, y conmigo es tan gentil, si en sus cosas es distinto, los mayores lo critican, lo condenan por ser así. Si es rebelde por su forma de ser y actuar, si es rebelde porque no se deja dominar, yo lo quiero y lo comprendo, como él hay pocos, no le dan la oportunidad. Y por eso es así, su personalidad no es rebelde, no, 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 no es rebelde, no, 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 para mí. Si en sus cosas es distinto, los mayores lo critican, lo condenan por ser así. Si es rebelde por su forma de ser y actuar, si es rebelde porque no se deja dominar, yo lo quiero y lo comprendo, como él hay pocos, no le dan la oportunidad. Y por eso es así, su personalidad no es rebelde, no, 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 para mí. No es rebelde, no, 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 no.